Una especie de religión se ha tomado el mundo juvenil. Un fenómeno distinto, innovador y revolucionario se ha globalizado, coronándose como rey en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes que se han sumergido en todo un reino cuyos cimientos están construidos en la cultura surcoreana. Este es el caso de Danilo Ocampo, un apasionado por las prácticas de este país de Asia Oriental. Como niño de los 90 crecí viendo anime, entonces ingresé primero a comunidades de anime, de gustos por la cultura japonesa y un día tuve la oportunidad de ir a un concierto de algunas bandas que hacían covers de canciones de anime y vi un grupo bailando K-pop. La música me gustó, me interesó y me comuniqué con uno de ellos y me invitó a una de las reuniones de la comunidad. Y desde ahí empecé a conocer más la música, la cultura, el país y quedé totalmente atrapada. Una pasión expresada por medio del K-pop, un género de música coreana que está influenciado por el pop, el jazz, el hip hop, el reggae y la electrónica, entre otros géneros musicales que ponen a vibrar a este joven de 28 años. El K-pop empezó simplemente tomando un poco de la música tradicional coreana y un poco de ese toque estadounidense que pudieron agarrar de la influencia que tenía Estados Unidos sobre Corea del Sur. ¿Cierto? Entonces ahí empiezan diferentes cosas porque Corea del Sur no tenía raperos, no tenía rap y cuando conocen los raperos estadounidenses empieza todo eso, ¿cierto? Los inicios del K-pop en Medellín es una historia bastante curiosa y graciosa porque eran personas que simplemente se conocieron, se conocieron por redes sociales y llegaron a reunirse en algún lugar de la ciudad y eran un grupo de nueve personas, diez, once, que simplemente llegaron a conocerse y empezaban a dialogar alrededor de la música. La esencia así, llamémoslo, puede ser Corea, Corea del Sur, el centro como tal es Corea del Sur. Pero lo que nos llamó a todos fue la música, ¿cierto? El K-pop es, no podríamos llamarlo un género musical, porque simplemente el K-pop es música salida de Corea, nacida en Corea, pero tiene demasiados géneros. El K-pop es rap, el K-pop es reggae, el K-pop es baladas, es rock, es un cúmulo de personas que literalmente simplemente quieren mostrarse al mundo y entregar todo de ellos, eso es el K-pop. Entre música, batallas y concursos está inmerso este licenciado en lengua castellana y literatura, quien se desempeña como coreógrafo en Ninano Dance, uno de los lugares de encuentro de los seguidores de la cultura surcoreana en Medellín, en el que hoy Danilo, basado en los artistas coreanos, potencia los talentos dancísticos de los nuevos integrantes de la comunidad. Uno simplemente empieza con un gusto, pero cuando uno ve que el gusto no solamente va acompañado de música, sino también de baile, uno intenta adherirse a ese espacio. Entonces uno siempre es intentando bailar, así baile mal, es disfrutarlo, ¿cierto? Entonces empezar a bailar K-pop fue algo chévere. Cuando ya me convierto, digamos, en profesor de baile, ya es una faceta totalmente diferente, porque ya no es tengo que concursar, sino que tengo que bailar bien para que la gente aprenda bien. Entonces ya paso de compararme con otras personas a compararme conmigo mismo para poder yo decir estoy bien, para poder enseñar. Nosotros en el momento de enseñar tenemos en cuenta la coreografía propia de la canción. Entonces no hay una técnica propia de Corea del Sur, ¿cierto? Hay canciones que pueden ser basadas en ritmos asiáticos, en ritmos coreanos, que sí pueden tener movimientos que se asemejan a los bailes tradicionales o típicos de la cultura coreana. Un grupo se puede basar simplemente en un concepto de muñecas, entonces el baile puede ser muy robótico, o simplemente en un concepto de verano, entonces los movimientos que sean inspiradores para la gente y que sean refrescantes, ¿cierto? Que la gente la escuche o vea la canción y diga como, wow, de verdad esto es playa, ¿cierto? Como también puede ser frío, que hable de los sentimientos, del desamor. Entonces pueden ser diferentes inspiraciones que pueden tomar tanto el compositor de la canción, ¿cierto? Como el coreógrafo. Una tendencia que surgió a principios de los años 90 y desde ese momento ha tenido un crecimiento exponencial, creando un movimiento cultural con millones de seguidores alrededor del mundo, tomando además fuerza en espacios como Jalio Medellín y Jalio Colombia, a los cuales Dani los incorporó hace nueve años. Me ha permitido tener amigos que han durado por años, que han dado mucho por mí, que a la final se vuelven familia. Y como tú dices, no es solamente en Medellín, he tenido la oportunidad de viajar a otras partes del país, digamos en diferentes concursos, o simplemente a visitar amigos que conocí por el K-pop, que pertenecen a la misma comunidad Jalio, pero ya Jalio Colombia. Entonces yo siento que la comunidad Jalio Medellín ha sido de una manera una célula pequeñita que ha llevado cultura a la ciudad de Medellín. Cultura coreana, cultura de baile, cultura de canto, cultura de felicidad. Las redes sociales demuestran la fuerza de esta praxis, que hoy cuenta con cerca de 500 mil fanáticos en Colombia. Se trata de seguidores conectados con la tecnología que prestan especial atención a la estética, a la moda y al baile de ídolos, pertenecientes a bandas surcoreanas como Dreamcatcher, Monsters, More and More y Blackpink, que resaltan la importancia de la feminidad en hombres y mujeres, convirtiéndose de este modo en referentes para personas como Sara Gudelo. En el K-pop cada grupo específico maneja un concepto particular. Está, por ejemplo, un concepto que puede ser más sexy, más maduro, más elegante, otro más tierno, como más inocente. Cuando uno está metido como en esta cosa del dance cover, entonces empieza a mirar cómo son los vestuarios de baile de los idols, empieza a mirar como, no, quiero hacer un vestuario parecido, o usemos esto de acá, esto de allá, estas fotos están súper chéveres, entonces cojamos un poquito de eso y empieza ya uno a armarlo de acuerdo a toda esta estética que presenta pues el K-pop y que está siempre renovándose y siempre está cambiando. Con más de 10 años de trayectoria en el mundo, el K-pop ha ganado premios como Hallyu Pocket 2013 y Hallyu Pocket 2014. En su cotidianidad le da fuerza a las diferentes áreas de esta práctica. El dance cover es hacer covers o hacer imitaciones, interpretaciones de las coreografías originales de los grupos de K-pop. Entonces se pueden hacer de varias formas, hay grupos que lo cogen más solo de la coreografía y lo que hacen es hacer coreografía más tipo show de baile, lo cogen más desde la parte del baile, hay otros grupos que lo cogen más desde la parte de la interpretación. El K-fashion es la moda coreana, el fashion coreano, este pues está muy, se hizo conocer mucho gracias al K-pop y también a los K-dramas. Los K-dramas son las series o dramas producidos en Corea. Y es que esta ola surcoreana ofrece una amplia experiencia a cada uno de sus integrantes, quienes pueden incluso optar por imitar a los idols desde la estética corporal, pero también coleccionar elementos importantes de esta práctica basada en los artistas de la música popular coreana. El coleccionismo, en el momento en que vamos a hablar del K-pop, K-pop como tal, no nos podemos referir solamente a la música. Tenemos que hablar de ropa, tenemos que hablar de maquillaje, tenemos que hablar de mercancía. En mi caso, en el momento en el que yo empecé a coleccionar a Blumes de K-pop, yo solamente me centré en la música. Entonces, la colección que yo puedo tener solamente abarca CDs, mientras que a otras personas les pueden interesar más las postcards, que son fotos que puede sacar la empresa o que vienen dentro de los mismos CDs. ¿Cierto? Otras personas pueden coleccionar afiches, otras personas pueden coleccionar peluches, que también hay grupos que lo sacan. Promover esta cultura en la ciudad y el país ha permitido que Danilo sea reconocido a nivel nacional e internacional. Este promotor acoge las raíces coreanas por medio de la danza, la actuación, el canto e incluso a través de su dominio del idioma de este país asiático. Cuando bailo, cuando canto, siempre intento que las demás personas sientan lo que yo estoy sintiendo y como por naturaleza no es muy común encontrar gente que sepa coreano. Mi trabajo como performer, como persona que está llevando a escena la música coreana, es necesario compartirles el sentimiento que yo ya conozco. Una pasión que inició como un pasatiempo y que en el presente lo es todo para este hombre que con su trabajo amplía esta colonia coreana presente en el municipio y el país. Una acción que le trae alegría a sus días. Uno aprende que lo importante es simplemente divertirse y darle. En Bokajan Uri, seamos felices, simplemente eso.